Desengañado Desengañado del mundo ya me voy Desengañado me voy a sin consuelo por un amor traidor Yo ya no quiero tener más ilusiones que solo con traiciones pagaron a mi amor Desengañado por fin descansaré Porque la duda me tiene sin sosiego, que triste padecer Mejor prefiero vivir desengañado que estar esperanzado con un falso querer Desengañado quedé con tu amistad Así es mejor que de una vez por todas saber la realidad Pa' que seguir buscando ya tus brazos, si en este mundo ingrato toditas pagan mal Desengañado me voy a sin tu amor Desengañado del mundo y sus mujeres, muy lejos ya me voy He de encontrar consuelo a mi amargura Será mi desventura vivir sin ilusión Desengañado quedé con tu amistad Así es mejor que de una vez por todas saber la realidad Pa' que seguir buscando ya tus brazos, si en este mundo ingrato toditas pagan mal Es también que estar con todasege Tenga la cabeza hasta que te estoy buscando ya tus brazos, ya me voy a cambiar el conocer